¡Mierda! Hola, muy buenas. Yo no les escribí carta a los reyes, no porque no les haya pedido regalos, que sí les he pedido, sino que he preferido enviarles un WhatsApp, porque pensé... pensé yo. Digo, vamos a ver, estos hombres, que deben tener pasta por un tubo, los reyes magos, y prefieren seguir yendo en camello, en vez de ir en avión o en coche, que contamina un montón, es porque tienen conciencia medioambiental. Así que preferirán que les envíen un WhatsApp, a no gastar papel y papel, que al fin y al cabo eso esquilma los bosques. Y les he enviado un WhatsApp. Y les pedía que el Cholo Chimeone nos dure mucho a los del Atleti, en el equipo, claro. Que Mariano Rajoy y su gobierno salieran en el próximo Consejo de Ministros diciendo que lo que hemos hecho hasta ahora era una broma, que somos muy cachondos, que a partir de ahora es cuando empezamos a gestionar. Les había pedido también a los reyes magos que aparecieran todos los discos duros, o sea, todo el contenido de los discos duros que han borrado en la sede del PP, en un paquete de regalo a nombre del juez Ruth. Les había pedido también que los jueces en este país judguen solamente conforme a la ley, solamente basándose en la ley, sin ser sometidos a presiones. Les había pedido también que todos los corruptos que nos han esquilmado vayan al trullo. Y les había pedido también que volviera la moda del pantalón campana en los hombres, porque tengo cinco y no les doy salida. Les había pedido también que algún escritor bueno venda más que Belén Esteban. No porque a mí me importa que Belén Esteban venda, pero algún escritor bueno que venda más que ella. Les había pedido también que les había pedido más también... Ah, les había pedido también una buena, buena, buena dosis de respeto para los mandamases, para que la aplicaran sobre los ciudadanos. En fin, esas cosas que he pedido yo, pero de momento he abierto solo un paquete y estoy muy contento porque venía una consola Atari con un juego de ping-pong. Así que de momento estoy muy contento. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, que queda mucho día. Vamos a hablar aquí con un paje de su majestad de los Reyes Magos de Oriente y le vamos a preguntar qué tal ha ido todo. Hola, muy buenas. ¿Cómo ha ido el reparto de los juguetes ayer, anoche? Muy bien, muy bien. Algunos regalos la verdad es que no hemos podido entregarlos, como los de un imbécil, por ejemplo, que pedía unas cosas extrañísimas, no sé qué de Rajoy, que era una broma o algo así, y no sé qué de los jueces y también del Cholo Simeone, y no sé qué estupideces de respeto y chorradas de esas. Pero vamos, por lo demás, bien. Ya, y entonces eso que me comenta usted no lo van a regalar, ¿no? No lo han regalado, vamos. No, además el capullo, en vez de mandar una carta como todo el mundo, con papel y un sobre, va y manda un WhatsApp. Vamos, ya te digo, que era un... pues qué gente pato. Ya, bueno, pues nada. Muchas gracias, a mí ya no me queda nada más que despedirme, esperar que les hayan echado muchas cosas a los Reyes, y dejar una pregunta en el aire, precisamente dedicada a... destinada a los propios Reyes Magos de Oriente. Señores Reyes Magos, ¿ustedes tienen algún familiar imputado en algo? por curiosidad, vamos. ¡Gracias!